Un lugar de honra, un lugar honorable, un lugar próspero. ¿Y cuántos anhelan un hogar próspero? ¿Cuántos anhelan una vida a nivel matrimonial próspera? ¿Cuántos anhelan una relación dentro de los hijos y padres próspera? Hermano, qué lindo donde puede haber paz. Porque a veces hay ambientes meros duros y a veces uno puede acoplarse a atmósferas difíciles, pero más bien que sea la gloria de Dios la que llene nuestra casa, que llene nuestra vida. Y fíjese que Jesús dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. Quiere decir que el nivel de paz para algunas personas puede tener otro sentido a nivel humano, pero muy diferente cuando nosotros tenemos la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Es decir que a pesar de las cosas difíciles que puedan estar, podemos tener paz. Hay gente que cuando está en momentos difíciles se dispara, ¿cómo así se dispara? Se le van los fusibles. A uno le da patatush. Se pone en xereto, dice que la boca le llegue por acá. Pasa de todo, por cuestiones emocionales. Sin embargo está diciendo, mira, yo puedo bendecirte con una gloria donde vas a estar con hermosura, una gloria donde vas a tener paz, una gloria donde vas a tener prosperidad. Y qué lindo, ¿verdad? Porque si Dios te bendice, todo lo que haga en tus manos prosperará. Le das ese aplauso fuerte. Dios va a buscarte, bendecirte, honrarte de distintas formas. No sé, vea, 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 Gloria Cabón. Ahora, yo quiero enfocarlo a nivel del hogar. Está hablando, curiosamente está diciendo cuando habla de su templo, está hablando de casa, bachín, casa, usted es una casa, ¿cuántos somos templo? Somos una casa donde quiere Dios depositar su presencia, quiere Él habitar en nosotros. Yo toco la puerta, si alguien abre su corazón, yo y mi padre, entraremos y estaremos cenando con Él, estaremos compartiendo con Él. Entonces, Dios quiere bendecir de una manera especial nuestras casas, nuestras vidas. Él quiere honrarte, quiere darte en el sentido de la palabra prosperidad. Ahora, hay diferente tipo de prosperidades. La prosperidad no necesariamente es que, porque a veces la gente dice, no, pero Dios te puede bendecir también. Pero, qué importante que seas próspero en distintos aspectos. Próspero en las enormes bendiciones de Dios. Vea, bendecido por Dios, honrado por Dios. Y el hecho, aun que haya salud en la casa, qué bendición, la verdad que qué bendición. Hay a veces noticias muy impactantes que uno oye, que lo ponen a uno en qué pensar, porque hay personas que, jovencitas, jovencitos, y de la noche a la mañana caen enfermos y le dicen dos semanas o dos meses de vida. Y uno se queda, pues, ¿y cómo? ¿Cómo? Pero gracias a Dios usted está bien. Y usted, hasta usted bendiga, se vea, Padre, en tu nombre yo me bendigo. Si uno se lo hace, yo a veces, fíjense, yo a veces solo me bendigo. Hasta me pongo manos yo solo, fíjense. Padre, yo me pongo las manos, Señor, bendice mi mente, mi corazón, mi alma, Señor. Bendice mi costilla, la única. Bendice, Señor. Y la verdad que la bendición de Jehová, vea, estamos hablando de prosperidad. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristezas. Quiere decir que cuando hay gloria que te está prosperando, las tristezas se van. Vea, y Dios le da un gozo, le da esa alegría en usted. Y si anda gozoso, no se va a arrugar tanto. Fíjense, ahora los que se andan todos así empurrados, empurrados, se arrugan un montón. Pero si usted anda con gozo, menos arruga. Y si hay gloria de Dios, hermosea el rostro. Es mejor que la crema de concha nácara. Porque dice que la bendición de Jehová hermosea el rostro. Fíjense. Entonces, Dios nos bendice a unos niveles muy especiales. Ahora, aquí yo quiero avanzar. Tengo como unas 14 versículos. Y voy a ver hasta dónde. El Señor me concede llegar. Ahora dice, 2 Corintios 3.18 dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Cuántos ya nos hemos podido acercar a Cristo? ¿Sabe que el pueblo de Israel habla, cuando habla del velo, habla del pueblo de Israel? Porque Moisés subía, la gloria del Señor resplandía en su rostro. Era como luz, pero él se tapaba. Porque esa gloria tardaba poco. Es decir, un momento, bendecido a Israel, se le quitaba. En cambio, ahora ustedes tienen, se les ha quitado el velo. Ahora nosotros podemos ver a Cristo. Podemos reconocer a Cristo. Pero me interesa la palabra, podemos reflejar. ¿Podemos qué? Reflejar la gloria. Es decir, que Dios te puede bendecir. Y la gente va a encontrar algo especial en ti. Va a decir, mira, yo no sé, pero como que usted tiene algo. Como que a usted se le nota paz. Si es que la tiene, ¿verdad? ¿Y cuántos la tienen? No sé, cuando Dios te empieza a bendecir. Pero dice, usted, pero usted en medio de las situaciones difíciles. Usted puede estar así. ¿Y cómo le hace usted para estar contento? Alegre. Fíjese, dice Pablo, alegrense. Y vean que se los digo, regocíjense. Y estaba hablando en la cárcel. Pero no por maloso estaba en la cárcel. Sino por predicar a Cristo. Por alcanzar almas que fueran salvas. Ahora, entonces está diciendo que podemos reflejar la gloria. Ahora, que el Señor nos ayude para que en nuestra casa reflejemos la gloria. Amén. Porque, mire, quien me conoce a mí. Yo me casé con un universo, mis universos, la hija la pasada, ¿verdad? Ella es la que me conoce. Y allá está la muchachita que está allá. Que es mi hija, me conoce. ¿Saben cómo soy? Ellos me conocen como yo soy. Y usted también. Porque yo lo que soy aquí, soy en la casa. Y somos hijos de Dios, tenemos que ser siempre lo mismo. Aquí o en nuestra casa. Y que nuestra luz brille. Amén. Entonces, estaba diciendo, mira, tienes que reflejar la gloria del Señor. Señor, el Señor es el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Y nos hace más y más parecidos a Él. Quiere decir que cuando está trabajando Dios en tu vida, en tu corazón, en tu alma, lo que se está formando en nosotros es un carácter, una personalidad. Nos hace parecidos a Jesús. A Jesús. Entonces, de alguna manera tiene que haber un trabajo profundo en nosotros. Y nuestro estilacho tiene que cambiar. Porque a veces uno trae el estilacho de la casa donde uno vivía. Usted, a mí mis padres así me enseñaron. Pero la Biblia dice que usted ahora es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Entonces, toca que cambiar y toca que darle el lugar a que Dios trabaje en nosotros. Y se empiece a evidenciar. Entonces, cuando vamos a actuar, hermano, nos toca que preguntarnos, bueno, ¿y qué haría Jesús ahora? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar, en medio de la situación o en medio de mi casa? Entonces, tiene que irse poco a poco cambiando y evidenciando para que nosotros reflejemos la gloria. Pero es una gloria, ahora utiliza acá la gloria doxa. Gloria doxa. Esa es palabra griega. Entonces, esa gloria doxa debe de reflejarse en nosotros, en la manera que va a ser una gloria que se va a evidenciar en nuestra manera de vivir. En nuestra manera de ser. Entonces, dice, nos hace semejantes a él, parecidos a él, a medida que somos transformados. Aquí habla de metamorfosis, metaformo, utiliza esa palabra griega. Meta, son dos palabras, habla serie de cambios. Entonces, a la medida que nosotros caminamos y nos involucramos en los negocios del Señor, vamos a parecernos a él, vea a sus discípulos. Pero me parece que hablas como él. Y Pedro dijo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Pues está hablando igual que él. Entonces, es decir que se les llamó cristianos. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué se les llamó cristianos? Usted búsquelo en la Biblia. Y desde entonces se les llamó cristianos. Porque se parecían a Cristo. Es decir que Dios puede cambiar todo lo que nosotros somos. Mire, de alguna manera se ha plasmado una imagen de lo que uno ha vivido, violencia, problemas, amarguras, traiciones, tantas cosas. Un lenguaje sucio, morboso, malos sentidos. Cuánta cosa había en nosotros. Y llegamos al Señor así. Y somos integrantes de distintas familias. Pero Dios tiene el poder para darle forma a este barro, a esta naturaleza. Y hacernos diferentes. Entonces empezar a cambiarnos. Vea usted que dice la Biblia que había un hombre, el que era más gruñón de todo el mundo. ¿Quién era? Moisés. Moisés quiere decir que el temperamento de Moisés era así, volado. Rápido para molestarse. Usted ya no es así, ¿verdad? Padre, solo veo risas y usted dice que… O usted parece Coca-Cola sacudida en el desierto. Efervescente, dice usted. Mire, hermano. Dios puede darnos un carácter noble. Jesús dijo, aprende de mí. Que soy gruñón y peleonero. ¿Así dijo o no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Que soy qué? Manso. ¿Usted es mansito o no? Más o menos, dice. Bueno, manso. ¿Y qué? Humilde. De corazón, actitudes. Entonces, hay una transformación y esa operación la va a hacer el Señor en nosotros. Y la va a hacer en nuestros hijos. Se va a notar que conocemos a Cristo. Le da esa ofrenda fuerte. Miren, el Evangelio es vida. Y dice, dice, por los frutos se conocen chepita. ¿Cómo dice? Por los frutos se conocen árboles. Y miren, hay una gran nube de testigos, dice la Biblia. Miren, usted está haciendo algo y todos los están, miren, como que nadie ve, pero ven, fíjense. Máxime, si usted ya está en alguna función, usted está por allá, hay hermanos, están platicando allá y con el otro por allá. Y dicen, qué tremenda hermana. Así quiero ser yo. Miren, qué tremendo, hermano. Ah, qué lindo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo lo correcto. ¿Verdad? Fíjense que, miren los niños. Dicen que cuando sean grandes quieren ser como su papá. Pero cuando están jóvenes, ya no. ¿Dónde pasó el problema? Cuando están niños. No, yo quiero ser como mi daddy, mi daddy, mi daddy. Y ya cuando crecen ya te conocen. Y si sigues ese mismo concepto, es porque hay algo bueno en ti. Cristo está en ti. Y dice, que nos parezcamos cada día más a Cristo. Amén. Entonces, que se note el Señor en nosotros. Fíjense que, yo me acuerdo hace algún tiempo. Estaban bien pequeñas, aquí están dos jovencitas. Mi hija y Karina. Bien jovencitas. Y llegaron a mi casa. Y se quedaron ahí. Cuando yo llegué, las dos, una cargaba el vestido de mi esposa y otro vestido con las grandes faltas. Y apenas caminaban en tacones. Así andaban. Me acuerdo. Y hasta tengo fotos. Fíjense. Quieren ser grandes. Quieren parecerse a alguien. Pero, a su mamá, ¿verdad? A mis universos. Pero, fíjense que la Biblia dice que los hijos aprendieron una vana manera de vivir de sus padres. Quiere decir que a veces no se tiene el modelo correcto y uno puede perjudicar a que se formen correctamente. Por eso nos toca más bien. Parezcanse a mí, dijo un hombre de Dios, Pablo, en lo que yo me parezco a Cristo. El modelo es Cristo. Todos tenemos pies de barro. ¿Mieres así, mire usted? Sí, pies de barro todavía. Bueno, mejor se lo pregunto de otra manera. ¿Cuántos cometen errores? Sí, todavía a veces nos notan muchas faltas. Pero, es evidente que somos imperfectos. Pero, dice, poco a poco, poco a poco hay metamorfosis, cambio. Y hay metanoía, cambio de mente. Si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y si nuestra manera de pensar se va ajustando a la mente de Cristo, vamos a tener una vida excelente. Y vamos a permitir que la gloria de Dios indunde nuestra casa, nuestra vida. Seamos la familia, ahora dice ya no me llamen, familia García. Por favor, ahora llámeme familia gloriosa. Que andemos de gloria en gloria. Bueno, el andar de gloria en gloria, ¿será que es para la casa? ¿Será que es para la familia? Sí, sí es para la familia. Ahora, el modelo es el Señor y aprendemos a aprender, tenemos que aprender a hacer algo que hacía Jesús. Perdonar. No, el único que perdona es Dios usted. Sí, pero usted también. ¿Cuántos saben que podemos perdonar? Bueno, la oración, la enseñanza de la oración del Padre Nuestro dice, ¿cómo es que dice? Perdona, ¿cómo dice? ¿Perdona qué? La gente que te debe, ¿cómo es que está diciendo? Perdona nuestro deber, así como nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Sí, entonces, hay que perdonar. Perdona, Señor. Perdona mis faltas. Perdona las cosas que yo he hecho. A como yo perdono. Quiere decir que a veces han sucedido cosas en tu casa. Estoy aplicándolo a la casa. ¿Será que a veces nosotros en la casa ofendemos? ¿Será que a veces en la casa se nos va la mano y hacemos llorar a nuestra familia? Ahora ya está mejorcito, ya se va a mí, a mí, a mí, ya está mejor. Fíjese que sí. Sí. Uno puede hacer llorar a la persona que más ama. Ahora se quedó todo en silencio. Mejor no hablo para evitar sospechas, dijo. ¿Y qué pasa? Que uno puede herir, puede lastimar, pero Cristo sana las heridas. Por su sangre, sus heridas, las heridas nuestras son sanadas. Le da esa ofrenda al Señor. En Cristo se sanan las heridas. Gracias. Bueno, según este, dice que voy 20 minutos, entonces vamos bien. Según aquí, bueno, pero me entregaron el tiempo tarde, entonces está bien. Que la que cantó se mandó, hombre, entonces que… No, 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 mi esposa cantó. Yo molesto, así que pase su corazón. Entonces, veamos acá. El hombre refleja la gloria de Dios. 1 Corintios 11, 7. Ahora, la gloria de Dios en la casa. Entonces, está diciendo, el hombre no debe de cubrirse la cabeza. ¿Cómo así? Mire, el hombre no debe de cubrirse la cabeza porque él, el hombre, es imagen de Dios. Y dice acá, debe de reflejar la gloria de Dios. ¿Dónde están los hombres? Ahora, ¿cómo estamos con esa gloria? Quiere decir que nosotros, los varones, se tiene que evidenciar Cristo en nosotros. Pero esto involucra el hogar, la gloria. Porque está diciendo, no debe de cubrirse la cabeza porque él es la imagen de Dios y refleja la gloria doxa. Gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del hombre. Quiere decir que tú como varón sirves para espejo de tu esposa. Cuando se ve la mujer, se te mira a ti. Dice la Biblia en cuanto a Jehová, dice, porque tu hacedor es tu marido. Entonces, quiere decir que el hombre está trabajando, tiene un papel importante. También está siendo un portador de bendición, de gloria, que va a repercutir y se va a reflejar en su mujer. Y dice otro texto, la gloria del hombre es su mujer. Pero no gloria de nombre. No, ella se llama gloria. No, no estamos hablando de gloria de nombre. Estamos hablando de que, ¿cuántos son sacerdotes acá? Eso sí se la vi la rey así, sacerdotes. Entonces, tu tarea es ministrar en tu casa. Ser portador de bendición en tu casa. Lo que nos espera es súper. Yo quiero presentarle un video, no hoy, el domingo. Ese video lo presenté ya en la escuela. ¿Y qué le pareció el video de la creación de Dios? Un comentario sin describir el video. Sí, estaba tremendo, puesto lo que nos enseñó ahí, pues, cuán grande es nuestro Señor. Yo puedo ver en el video cuán grande es Él, la dimensión. 47 millones de años luz entrando y hay creación de Dios. Billones, según los científicos. Eso se los voy a dar, ahorita no se los voy a dar porque el día de domingo se apega a lo grande que hay. Para decirle que el universo, según la idea, hay 100 billones de galaxias dentro de lo que vieron. Y cada galaxia tiene miles de miles de soles, estrellas. Y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Dios es Dios. Le da esa ofrenda fuerte. Dios es Dios. Entonces, nosotros una creación en niñatura. En niñatura. Aunque usted se siente grande, pero en niñatura. Porque la tierra misma es menos que un grano de polvo. Dijo el profeta Isaías, la tierra es como un grano de polvo en una báscula. Así dijo el profeta Isaías. Y dentro de esa tierra está usted. Y si esa tierra es un grano, ¿usted qué es? Fíjense que eso es maravilloso. De la nada, Dios hace una obra maravillosa que te constituye en hijo de Dios. Y no solamente eso, te va a llevar a su casa para que la gloria de él esté en ti. Él va a ser la gloria que te va a iluminar a niveles celestiales. Le da esa ofrenda fuerte. Ahora, los que estuvieron me entienden ya mejorcito. El martes que empezamos ya la escuela. Ya empezaron unas clases aquí también. Escuela ministerial. Entonces, estamos hablando, la palabra imagen representa una representación visible. Representante. Usted ha oído la palabra embajador. Y en los países nuestros trabaja la embajada. Y si usted está en mi país y está la embajada de este país. Allá hay feriados cuando ya en mi país no hay feriados. Porque ellos se mueven bajo el gobierno del país que pertenecen. Y Dios nos hizo a nosotros, nos dio una ciudadanía celestial. ¿Cuántos tienen ciudadanía celestial? Unos ciudadanos. Fíjense. Pero cuando hay representaciones en embajadores. Entonces, Dios quiere mostrar su gloria para que tú seas un representante. Portador de su gloria. Portador de bendiciones. Ahora, tenemos una batalla en este estoche. Porque nuestra humanidad nos hace mucho la guerra. Nos afecta. El hombre es representante de la gloria de Dios. Entonces, eso me compromete. A saber qué tipo de vida debo de tener. Qué vida debemos de tener. Y tenemos una humanidad definitivamente. Usted está en su casa. Muy atareado. Muy atareada. Pero que permita a Dios que reflejemos la gloria. Que encuentren un refugio nuestros hijos en nosotros. Y aún otras personas se encuentran en personas que pueden consolar, pueden fortalecer, pueden orar. Y aún si el Señor lo concede, cuando oramos podemos ver la gloria de Dios. Y Dios hacer milagros. Dios glorificarse. Y a veces no hay milagros. A veces lo que viene es una palabra que consuela, que conforta. Pero Dios nos puede hacer instrumentos de bendición. Instrumentos. Nos ayuda el Señor a dar mejor forma, mejor cuerpo. Como un representante. Y una vez leí un rótulo que hacía. Señor, ayúdame a hacer lo que la gente piensa que soy. Y ese eslogan dice. Ayúdame a hacer lo que la gente piensa que soy. Pero yo aún no lo veo bien. Porque yo debo de saber que soy. Y yo soy hijo de Dios. Y debo, debo moverme en la esfera de ser un hijo de Dios. Aunque nuestra luz no brilla mucho quizás. Porque dice. Vuestra luz brille. Vuestra gloria brille. Y vuestra luz debe de brillar en lugar oscuro. Quiere decir que hay momentos donde hay situaciones un poquito oscuras. Pero si somos portadores de luz. ¿Va a haber luz? Luz. Y cuando hay luz no hay tropiezo. Porque hay palabra. Lámpara a mis pies. ¿Qué es? Tu palabra. Entonces está trabajando la palabra en nuestras vidas. Entonces vea. Hay un desarrollo a nivel de jóvenes. A nivel de adultos. Dice Corintios 11.15. Pero que si la mujer tiene el cabello largo. Le es gloria. Es gloria en la casa. ¿Cómo? Mire. No dice si es colocho. No dice si es liso. Mire. ¿Cómo es la vida? El de pelo liso se colocha. El que tiene el pelo colocho. Se lo alisa. Está bueno. Y hay quienes se hacen rayitos, tormentas y tempestades y de todo. Ahora. Fíjese que no está hablando de la elegancia del pelo. Está hablando del símbolo. Está diciendo. Mire. Pues mire. El hombre es gloria. Refleja una imagen. Un representante. Pero la mujer. Que es en casa. El pelo. Le es gloria. Pero. ¿Qué significa el cabello? ¿Qué significa el cabello? Cobertura. Cobertura. ¿Usted está de acuerdo? Amén. Ah, muy bien. Pero hay que preguntarle a ella si están de acuerdo. Sí. Ah, sí. Sí. Muy bien. Amén. Amén. Ah, muy bien. Muy bien. Pero. En otras palabras. Está diciendo. A la mujer le va a ser de gloria. Reconocer autoridad. Se quedó silencio. Ay, Padre Santo. Quiere decir que el cabello es una gloria. Está hablando la conducta. La conducta del hombre es gloria que debe ser un representante. Pero la conducta de la mujer. Es decir. Cuando ella se está cubriendo. A niveles espirituales es por causa de las ministraciones angélicas. Dice más adelante. Porque ella cuando se cubre. Está diciendo. Yo soy una mujer que está bajo autoridad. Está diciendo ella. Soy una mujer que reconozco que Dios tiene autoridad. Estoy reconociendo que mi esposo es una autoridad. O sea, el Padre se cambió en los aménes. No pasó lo que pasa que vinieron solteras. No vinieron casadas. Bueno, ¿dónde están las solteras? Pero las solteras también tienen pelo. ¿Verdad? Quiere decir que su gloria es su obediencia a sus padres. ¿Acaso no sabéis que la gloria de los hijos son sus padres? Quiere decir que tú como hombre, esposo, esposa. Para tus hijos debe ser una gloria. Eso dice la Biblia. En otras palabras se puede alabar el joven del padre que tiene. Entonces nos toca que ser modelos. En cuanto a niveles de gloria. O si no, ¿qué mérito tiene el hombre? ¿O qué mérito tiene la mujer? Vaya. Entonces, el cabello de la mujer le es por gloria. Pues ella, pues a ella el cabello le es dado como una cobertura. Ahora, claro, pastor, pero usted no sabe qué tipo de marido tengo. ¿Cómo así? Ah, no hubiera calidad. Ah, pues está bueno, no hay problema. Pero Dios conoce cada matrimonio, cada persona. ¿Los premios es por lo que no se hace o por lo que se hace? ¿Qué es galardón? Una recompensa. Pero dice que el hecho de tener la actitud le es gloria. Está diciendo, ¿no? Y dice que Él viene por una iglesia gloriosa. ¿Cuántos se someten a Jesús? Bueno, lo dice la Biblia. Mujeres, someteos a vuestros esposos. ¿Cómo lo hacéis con Cristo? ¿Cómo lo hacéis con el Señor? Pastor, pero ¿y no era familiar? Sí, es familiar. Amén. ¿Sí o no? Ay, Padre Santo. Mire, pastor, ¿podría cortar el mensaje? O hablar de los hombres mejor. Bueno, sigamos, sigamos. Entonces, quiere decir que las glorias también es un modelo, una forma. En el caso de la mujer, la situación es diferente porque la mujer es gloria del varón. Ella es gloria del varón. Pero su conducta es gloria para ella. La mujer es gloria del varón. Ella fue creada para ser ayuda. Entonces, que los esposos tengan una ayuda gloriosa. Como ellos, como hombres, reflejan la gloria de Dios. ¿Qué le parece un hogar así? ¿Cuántos quieren ser una iglesia llena de la gloria de Dios? Bueno, ¿cuántos hombres quieren estar lleno de la gloria de Dios? Y eso se empieza en casa. Le da un aplauso a estas alturas al Señor. Estaba hablando de gloria. Sin embargo, una gloria habla de autoridad. Fíjense. Sumisa. Sí, aprende de imán, soy humilde. Y las mujeres son sumisas. Yo pensé que llegué a decir las semanas, ¡amén! Pero con gloria. Quiere decir que pueden tener rayitos, tormentas y todo eso. Y largo y todo eso. Pero si no está la gloria, mejor que se quede pelona. A pasto no insulte. Si no lo hacen, que mejor se rasuren la gloria. En la cabeza. ¡Amén! Entonces, lamentablemente, no dice que los hombres tenían que andar con el pelo así. Si no, aquí me miraría usted. A ver, a ver. El término autoridad. Pues ella le da un cabello como cobertura. Dice, como autoridad. Se refiere que el velo o cobertura le es un símbolo de autoridad. Es decir, ella está sometida a una autoridad y tiene autoridad. Pero si no está así, no se le van a someter ni los demonios. Porque no está bajo autoridad. Por eso los demonios le dijeron, a Pablo lo conocemos y sabemos quién es Pablo. Mire, el rey no trabaja por autoridades. Y aún estableció autoridades gloriosas. Entonces, como hombres tenemos que andar en una manera correcta de vivir. No aportiguar el vallado cometiendo pecados fuera del hogar. Nosotros hay que pegarnos al Señor y que el Señor nos auxilie para estar a como Dios le agrada. Amén. Denle un aplauso, por favor, Señor. Yo quiero honrarte. Ahora, estamos hablando de la mamá y el papá de los poitos. El varón y la mujer, una casa con gloria. Pero dice, ¿cuántos viejos hay acá? ¿Perdón? No huñero. Pero ahí no dice viejos, los jóvenes y viejos, dice el corito. Pero aquí dice, ancianos. Los ancianos, dice, corona de los ancianos son los hijos. Pero cuando habla de anciano, habla de madurez. No de ser viejo. Ser maduro. Y hay viejos inmaduros. Pero como no hay, tiene derecho que hace caer. Ahí sí le hizo bien. Pero hay jóvenes que pueden ser maduros. Dice, las ancianas. No dice las viejas, ahí dice ancianas. Miren, miren, está bueno, no viejas, no que ancianas. Pastor, no diga viejas. Hay una Biblia que dice viejas, así que no se neve conmigo. Para los mexicanos, sí, pastor, dele. No hay problema, si así es, dice. ¿Cómo le dicen allá? A ver, que si les dice. Sí, viejas, nos dicen viejas. ¿Y no suena mal? No, 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 no. Ay, así que de qué se queja. Miren, miren. No, pastor, pero yo soy con ciudadanía celeste. Ciudadano celestial. Muy bien. Entonces, dice, las ancianas enseñen, ¿a quiénes? A los jóvenes. A ser buenas para el chambre. ¿Qué es chambre usted? El wiri, 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 wiri. No, suena algo así entre chismosas, ¿verdad? No, no, no dice así. Las viejas. No, perdón. Ya usted me está confundiendo, hombre. Las ancianas. Las maduras. Enseñenles a las jóvenes a no ser perezosas. Sino a ser mujeres. Hacendosas. ¿Y dónde están las jóvenes? Está diciendo, mira jovencita. No, le hice guirre. Joven. Chispuda. Hacendosa. Parece que no hay jóvenes hoy aquí tampoco. Entonces, le estoy diciendo, mira, mira, mira. Regresemos al nivel acá. Ya saliendo de ahí, de lo que estamos hablando. La gloria de los hijos. ¿Qué es? Ahora, ese es el orden, mira, dice. La gloria de ustedes como jóvenes o como hijos son sus padres. Pero, ¿y qué tal de aquellos jóvenes que se avergüenzan de sus padres? ¿Qué tipo de gloria tienen? ¿Qué tipo de gloria tienen? Se avergüenzan de su madre. No, pastor, aquí en la iglesia no pasa eso. No, yo no estoy diciendo que pasa. Yo estoy predicando. Estoy enseñando. Pero, entonces, está diciendo que nosotros como padres, estamos hablando de la gloria en la casa. Tenemos que hacer mérito para ser padres con gloria. De alguna manera, se va a evidenciar, se va a reconocer. Y qué lindo que uno como hijo puede decir, no, la verdad que mis padres, uno dice así, a pesar de todo eran buenos. No, pero ya le puso a pesar de todo. No, no. Es decir, padres, que los hijos tienen, la verdad que gloriarse es uno a la barra, algo. Y en este caso, gloriarse en un padre es un padre que ha sido bueno. Una madre que ha sido buena. Entonces, yo veo la verdad que digo, Señor, qué lindo, porque tú puedes permitir que aunque nuestro principio sea insignificante como familia. Cuando uno se casa, hermano, quizás a usted le fue bien. Pero cuando uno se casa, quizás un colchoncito, un plato, porque no hay mucho. Una placa y se la prestan. No, no, tampoco. Eso pasó con un par de viejitos que estaban comiendo y estaba el Señor, va a darle ya solo mirar. ¿Ya lo sabe usted, no? Y llegó alguien y se quedó viendo, pero este señor se está volando en la comida. Y la otra, no come ahí mirándolo. Fue ahí y dijo, denme otra porción, porque había solo una. Mire, ¿les puedo dar otra porción? Sí, se la pusieron. Y el otro la agarró otra porción y... ¿Qué está pasando? Dijo el Señor. Y mire, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Pero curioso, nosotros lo compartimos todo y resulta que solo tenemos una placa. Ahora le toca a ella. No, me lo contaron, dice usted. Pero, pero, ya saliendo, saliendo. Que seamos uno, dice usted, ¿verdad? Pero la gloria, gloria de un hijo, su padre. Entonces, eso me hace a mí ver y examinarme si estoy viviendo a como Dios espera que yo viva. No, fíjate que mi padre, un hombre de fe, un hombre que creía en Dios. Oh, una tremenda mujer de oración, buscaba al Señor. Bueno, la abuela Loida, la alaban la fe. Y a un dice, la alaban la fe. Su conducta. Entonces, la conducta de nosotros va a servir para gloria. Hay gente que dice y hace cosas que no están bien, dice, aunque sea, es así, aunque sea para la gloria de Dios, dice. No, si uno va a hacer algo para la gloria de Dios, debe de hacerlo bien. Y si uno va a hacer algo para la gloria de la casa, hay que hacerlo bien. Le da esa ofrenda fuerte al Señor. Bien, bien. Porque viene por una iglesia gloriosa. Y está nos hablando de una gloria que es la gloria donde Dios te prospera y te adorna en tu casa. La que mencionamos a un principio. Hay una gloria que es la paternidad. Es un tipo de gloria. Eso se lo mencionó otra vez. Tipará. Gloria a ti para. Glorias de Dios. Entonces, fíjese que, déjeme regresar acá, que habla de ornamento, habla de conducta, habla de carácter. Pero, vayamos acá. Proverbios 16.31. Cabeza canosa, corona, es corona de gloria. Las glorias, para dar una idea, es como una corona. Y cada gloria son como adornos dentro de la corona. Perlas preciosas. Usted sabe que cuando habla de Cristo, habla de su corona gloriosa. Y que tiene muchas diademas en su corona. Porque son muchas sus victorias. Victoria en distintos aspectos. Glorias en distintos aspectos. Que el Señor nos conceda llevar lo mejor que podamos y hacer lo mejor que podamos en esta tierra. La vida es corta. Aunque sean 100 años, corta. Y vivir sin haber realmente vivido. Vivir sin haber disfrutado la vida del hogar. Hay gente que se da al trabajo al trabajo y de repente se enferma y iscamique. ¿Qué es iscamique? ¿Qué es iscamique? Se petateó. Se murió. No le di descanso. Trabajar, trabajar. No le di tiempo a su familia. No disfrutó la vida. Era solo chambear y chambear. Pero qué lindo que entender que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para todo. Y sobre ese tiempo tiene que haber tiempo para el hogar. Tiempo para la familia. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, dice acá, el 1631, la cabeza canosa es corona de gloria. Con una de gloria la cabeza canosa. Pero no está hablando por su vejez. Los méritos son por causa de su madurez. Y qué lindo lograr uno crecer y madurar. Y aunque nuestros consejos ya como ancianos. Pablo, anciano de Jesucristo. Así dijo. Llegó al nivel de maduro. Una persona madura. Ahora dice, la cabeza canosa es gloria. Pero esto se encuentra, ¿dónde? En el camino de la justicia. Haciendo lo que es correcto. Haciendo lo que conviene. Haciendo lo bueno. Ahora, ¿cuánto más nosotros no debemos de procurar el bien para nuestra casa? A ver, mire, yo le digo, yo le digo, uno puede ser muy generoso, muy amable, tener muchas cualidades para con otros de afuera. Dijo una mujer, la viña de muchos cuide, pero la mía descuide. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Nos toca que atender nuestro hogar, atender nuestra familia, atender a los nuestros. Y también, ser de bendición a otros afuera. Le da un aplauso fuerte, señor. Señor, se ayude a tener algo correcto. Mire, yo le he dicho a veces a usted, como ya tengo rato que no decirle, llega una visita, saca la vajía. La que tiene hasta, y usted dice, y los cubiertos de plata o de oro. Así dice, a veces no es cierto, pero está bueno. Y llega la visita. Es la mejor vajía. Quizás dos veces al año la usa. Y viene y atiende. ¿Quiere más? ¿Qué más le sirvo? Hermano, y se bota sirviendo. De repente, no sé cómo, se da vuelta y botó la vajía al que iba ahí. Se puso colorado, medio colorado. Y dijo, no pasa nada, no se preocupe. No, tranquilo, no se preocupe. Ahora, cambiemos de papel. ¿Y qué tal si el que está ahí es su hijo? ¿Igual? ¿Qué más quieres? Se cayó la audiencia. Va a un restaurante, invita a alguien. ¿Quiere más? Le pido otra orden. Más agua. Pues si es su familia. Daddy, otro vaso de agua. Cállate, panzón, le dice. No, no es panzón. Es un pan grandote, es un panzón. Miren, miren cómo invertimos el orden. A veces, no le estoy diciendo, mérito al que mérito, honra al que honra. Pero en tu casa se necesita honra. Mujer, honra. Al que te lleva y te da para los frijolitos. O para el bistec. O para el caviar. Él es el aportador. Muy bien, bendícelo. Qué chamiano. Y es un trato dentro de la casa, a nivel de familia. Tenemos que cambiar, invertir. Tenemos, dice, que hay que tratar bien, especialmente a los de la familia. Así es la Biblia. Familia de Dios, dice. Pero, ¿qué tal? Familia de Dios y familia en la casa. Así es, que tratemos bien, especialmente a los de la familia en el Señor. Y si somos familia en el Señor y somos familia dentro del círculo, del núcleo familiar, nos tendrá que tratarnos mejor. Una familia gloriosa. Amén. Miren, miren, miren. Cuando es el de la casa. Y usted, ¿y en qué plato le sirvo? En el que a mí me gusta, le dice. ¿Y cuál es su plato favorito? El desechable. Que la vajilla se queda ahí. Ni qué vajilla, ni qué vajilla. La vajilla es para las visitas. Momentos especiales. Saque lo mejor. Bueno, ¿qué hizo el padre? Saquen el chivo flaco, el pequeño. Llegó mi hijo. ¿Así dijo o no? Perdón, ¿qué sacaron? Dijo, es mi hijo. El becerro engordado era especial, era único. Y llevaba mucho trabajo. Y el padre se lo dio a su hijo. Es mi hijo, dijo. Andaba perdido. Andaba chanfleado. Andaba mal. Hagamos fiesta. Ya vino este otra vez. No dijo así. Qué lindo cuando hay entrañas. ¿De qué? Misericordia. Y Dios se agrada más de una actitud con humildad que voy engordado. Te dice, saquen lo mejor, la mejor fiesta, el becerro engordado. Mi hijo vino. Era para la fiesta de la casa. Hay que honrar a los nuestros. Hay que honrar a los nuestros hijos. La gloria de los hijos son los padres. La del esposo, la esposa. Y el hombre refleja la gloria de Dios. Y aún establece el nivel de autoridades. Ahora, yo creo que el tiempo se me está yendo 56 minutos. Familia gloriosa. ¿Cuántos quieren tener familia gloriosa? Familia o casa donde está la gloria de Dios. Ella, mansa y humilde. Pero con esto no estoy diciendo que también. Fíjense que eso es por amor. No es impuesto. Tanto el hombre tiene que hacer méritos. Reflejar gloria. Mira, el pastor dijo que te tienes que someter en todo. No. Y ahorita me voy a asaltar un banco. Venite. Tampoco. Todo tiene un equilibrio. Bueno. Estamos en tiempos que las familias son muy disyuntivas. Muy separadas. Donde las familias lo que hace cada quien es encerrarse en su cuarto. Ay, pa. No, no es para el papá. Esa es la pared. Ay, pa. Él. Bueno. Dice que los niños ahora nacen así. Y se pierde mucho la comunicación. A veces hacen anuncios graciosos. Ahí dice. Dile a mi mami que se salga del Face porque ya tengo hambre. Y si no sale ella con carita de pato. Que ahí viene el estilacho. Cuando usted mira mujeres o hombres dando besito. No están dando besito. Es el estilacho. Es la historia. Es cara de pato. Eso significa. Eso no me toca que ver nada a mí. Entonces. Todo tiene el tiempo. Dijo el sabio. Hay un tiempo para cada cosa. Dios quiere que tengas gloria caboda. Ahora. ¿Cuántos varones hay acá? Cuando hablo hombre. La Biblia habla. Ahora. Hombres. Aquí se refiere a hombres y mujeres. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Le da un aplauso fuerte. Hijos de Dios. Ahora. ¿Usted puede decir esto que dijo aquel hombre? Más tú Señor. Dios. Más tú Dios. Mi Señor. Tú eres mi escudo. Es a nivel ya de familia con Dios. Pero tú eres mi escudo. ¿Y qué? Aquí está la gloria. Acabó. De ti viene todo esto. Señor. Tú eres mi escudo y mi gloria. Señor. Tú eres mi gloria. Y Él es el que tiene el poder. Para levantar nuestra cabeza y ponernos en alto. Poner familias en lugar de estima. En lugares honorables. Él nos sacó. De donde estábamos al grado que nos honra. A que nos sentemos en mesa de reyes. Sacó mi vida. Del anonimato. Y me dio corona. Nos levantó. Nos sacó. Nos hizo diferentes. ¿Qué es? Mire. A esta altura. Yo pienso. Yo pienso. Yo sé. El tipo de canelita fina que yo era. Estabas descubriendo parte de la vida. Vamos allá. Que mi hermano estaba contando esto y lo otro. Como era yo. Y yo también contaba como era él. Así íbamos. Uno a uno. Con mi hermano que es pastor. Dijo el hermano que viene. El hermano que es almierda. Todo. Se lo debo. A él. Mi casa. Mi familia. Corito el hermano. Bayron Sandoval. Que viene. Todo se lo debo a él. Y ahora. Estamos. En un nivel de crecimiento. Y todo. Se lo debemos a Dios. En un nivel de bendiciones. Y todo. Se lo debemos a él. En niveles de cambio. De familias. En camino de prosperidad. En Dios. Él es mi gloria. Y él es el que. Se encargada. De ponerme en alto. Pero. Repercute. Lo que son las operaciones. De la gloria. Repercuten. En el hogar. Me quedé impactado. Al hablar. Ver las glorias. Hay cantidad. De niveles de gloria. Y habrán niveles de gloria. Dice. Una es. La gloria. De las estrellas. Otra es la gloria. El firmamento. Otra es. La gloria. Del sol. Y hay diversidad. De gloria. Entre estrella. Y estrella. Y dijo el Señor. Y vosotros. Vigaréis. Como estrellas. A perpetua eternidad. Como sol. O como firmamento. Pero eso ya hay a nivel ascensivo. Pero ahora toca. Llenarnos de una vida gloriosa. Estar uno dispuesto. A votar todo lo que no está bien. No usted. Que mi casa si era usted. No. Pero eso era en su casa. Ahora usted tiene una mejor paternidad. Usted es hijo de Dios. Y tiene una mejor escuela. El Señor nos enseña. De que vivamos de una manera sabia. Una manera de vivir prudente. Que honre a Dios. Que podamos nosotros honrar al Señor con lo que hacemos. Mire. La manera de vestirse es gloria. Eso era para el sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? ¿Y cuántas sacerdotisas hay? Mire, mire. Para los hijos de Aarón. Les harás túnicas también. Les harás cinturones. Y les harás mitras. Es decir, sacerdotes con cobertura. Para gloria y hermosura. Gloria acabó. Aún nuestra manera de vestir. Que le pidamos al Señor, Señor. Mi manera de vestir. Mi manera de ser. Mi manera de conducta, Señor. Que pueda yo hacerlo conforme a ti te gusta. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Sí, Señor. Yo quiero hacer. Mire, yo antes, antes. Quizás a usted le pasó como a mí me pasó. Pero yo antes iba a una vitrina. Y cuando iba a una vitrina me quedaba viendo el maniquí. Hace años, estaba como unos catorce por ahí. Era una hermosa criatura. Y miraba el maniquí. Y miraba lo que tenía puesto y me gustaba. Y entraba a la tienda y me vestía como el maniquí. Quiero, mire, ¿qué quiere? Esto, esto, esto. Y cuando llegó el tiempo, las campanonas. Que las tuve también. Que fue un tiempo cuando estaba jovencito usted. Unas campanonas así. Así pegados aquí. Y aquí una campanona. Parece que iba a montar a caballo. Parecía yo haciendo nada. Llegó el tiempo, los áforos. Usted, qué colocho. Mire usted, yo tengo pelo valiente. Difícil que se haga para atrás. Me lo acoloché todo. Parecía negrito así. Tipo caramelo. Tipo bombón andaba. Como que por ahí pasa usted. Yo estaba viviendo conforme a lo contemporáneo. Llegó la época cuando yo, mi primera vez que llegué a servir como mujer. Fíjese, estaba empezando una iglesia. Y llegué así como Miami Vice. Zapatos blancos. Mi esposa me conoció con botas de tacón cubano. El estilacho, fíjese. Solo espuelas me hacían faltar. Pero en esa época, andaba uno trastocado por lo que se movía afuera. Usaba zapatitos de charol. Ya nunca más. Parece que se me quemó un carro. Ya nunca más. Me daba mis zapatitos blancos. Mi saquito y mi playerita bastante aquí. Y mi saco. Miami Vice decía. Mira, cómo afectan las estaciones. Pero porque no teníamos quien nos guiara. Uno sigue la corriente de las modas humanas. Y hay gentes que se quedan estacionadas en modas. O en personas. Me pasaba hace años. Yo pasé por Tennessee manejando. ¿Y sabe quién vivía ahí? Perdón. ¿Quién era? Elvis. Muy bien. Era cristiano. Y se apartó del evangelio. Pero salgamos de ahí. Cuando pasa por ahí en tres lugares. Un montón así. Peludos de diferentes estilachos. Hermano, hay gente que se queda estacionada en épocas. Sin embargo, a nosotros nos dice Dios. Despeguense. Quítense la vana manera de vivir. Está bien que te vistas bien. Arréglate bien. Pero en tu corazón. Apegado a Cristo Jesús. ¿Le das esa ofrenda a Zona? Apegado al Señor. Apegado. Apegado. Si nos queremos parecer, parezcámonos a Cristo. Luis, vas encaminándote ahí arriba, porfa. Zacarías, dicen. La gloria en la casa. Está diciendo Zacarías 2.5. Yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego. Miren lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu casa. Hay vallados de fuego y no todos lo tienen. Está diciendo para mi casa, para la ciudad. Yo seré un muro de fuego alrededor. Y en medio de ella, le mostraré mi gloria. Es decir, donde hay gloria, acabó de haber vallado de fuego. Donde hay gente que anhela ser prosperada por Dios. Ser bendecida por Dios. Ahora, ¿por qué le ponemos una alarma a un carro? ¿Por qué tiene algún valor? Ahora, ¿por qué Dios está poniéndole fuego? Porque hay un valor enorme, su gloria. Donde está poniendo personas que sean portadoras de gloria de Dios. Y dice ahí, en medio de ella, mostraré mi gloria. ¿Cuántos anhelan que Dios muestre su gloria en ti? Que muestre Dios su gloria en tu vida, en tu casa. Dice en Salmo 147. Oh Dios, Señor. Tú eres el poder de mi salvación. Tú eres el que cubre mi cabeza en el día de la batalla. Los sacerdotes se cubrieron. Cuando la vida y el día que él se sentía. Como un ministro, como un sacerdote, como un hijo de su casa. Dios tiene el poder para guardar tu mente en los momentos difíciles. Tiene el poder para cubrir tu mente, tu cabeza en los momentos de batalla. Dios desea inundarte de la gloria de él. Ahora la oración es individual. Tú como esposo anhela reflejar la gloria de Dios. Tú como esposa anhela Tener esa gloria en tu vida. Que te puedan alabar tus hijos como padre. La gloria de los padres. La gloria de los hijos son los padres. Señor, auxílame a vencer todo aquello que quiere sacarme del plan tuyo. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? Gracias.